El comentario de hoy con Bolívar Balcácer en ECO NEWS Hola, un abrazo a todos, gracias por estar ahí Hace unos días, el periodista Miguel Cruz Tejada hizo público una nota en la cual plantea que el empresario artístico dominico neoyorquino, Félix Cabrera iría en busca de la senaduría de su pueblo natal Salcedo Me llama poderosamente la atención que sabiendo Félix Cabrera que la comunidad dominicana necesita un líder que lo unifique que lo aglutine, él puede bien, porque cuenta con todo el apoyo de una gran parte de los dominicanos en el Alto Manhattan y de la comunidad toda en el Alto Manhattan él puede ganar sin inconvenientes fácilmente una curul como diputado de Ultramar Pero también me pregunto, ¿qué le está pasando a Félix Cabrera? que decide irse a Salcedo, donde hace muchos, muchos años salió y no le ha dado el apoyo y por qué abandonar la ciudad de Nueva York ¿Qué tan grande es lo que le han dicho los dominicanos a Félix Cabrera que él no tiene la delicadeza de buscar una postura política que favorezca a los dominicanos de aquí sabiendo que Félix conoce al dedillo cada uno de los problemas que nos afectan a cada uno de nosotros? tiene todo el derecho el artista y empresario dominicano radicado en Nueva York a escoger el lugar donde él quiere y entiende puede ganar no es Félix Cabrera y lo saben todos un gran estudioso de la problemática social dominicana es amigo del gobierno del PLD es prácticamente un hombre de confianza del PLD ha sido favorecido por los gobiernos del PLD tanto de Leonel como de Danilo Medina y también ha sido favorecido por la Junta Central Electoral cuenta con un equipo no lo sabemos cuenta con los recursos económicos que se necesitan muy a pesar de que el dólar soporta al peso en cantidades excesivas tampoco lo sabemos lo que sí no entendemos es que el hermano y amigo Félix Cabrera vaya en busca de la senaduría de Salcedo donde no tiene posibilidades de ganar dejando huérfano más de lo que está al colectivo dominicano de Nueva York donde él sí es una figura que se respeta y se quiere a lo largo y ancho de nuestro escenario ojalá la suerte te acompañe Félix y puedas al fin lograr una meta recordándote que los libros no muerden adéntrate a la historia y adéntrate a la política porque eres un hombre bueno con sentimientos nobles y si llegare a la postura que busca de seguro que haría muchas cosas que favorecerían a la gente de tus raíces hasta entonces un abrazo a todos no se olviden de seguirnos en youtube facebook martillo y clavo punto com twitter instagram y en todas las redes a lo largo y ancho del mundo esto es Nueva York es otra cosa hasta entonces bye bye no se olviden de seguirme Gracias por ver el video.